¿Cómo están? Estamos desde casa presidencial, me acompaña Claudia, y nos acompañan también dos personas muy especiales, el presidente Solísima y el dueño Mercedes. Hola. Estamos en el acto protocolario. ¿Cuál es el nombre, presidente? ¿Cómo se le conoce la actividad? Yo diría que es la visita del presidente electo de la Casa Presidencial. Formalmente, administrativamente, no es este momento de la entrega, no el gobierno de la Casa, pero sí es el momento en que nos acercamos y repetimos un ritmo muy hermoso en la vida de la democracia de los Estados Unidos. Bueno, como el Guillermo menciona, es un acto importante de nuestra democracia, es un acto que refleja el poder y la importancia de nuestras instituciones democráticas. Y yo tengo que decir que antes unos niños cantaron el nuevo hirmo, la abolición del ejército, es la tercera vez que se entona de manera oficial ese hirmo, algo muy emotivo por esta ejecución que han hecho los niños. Y en general todo muy emotivo, porque esta fue mi casa, también la sentí así, es parte de este gabinete. Y volver, pues es un orgullo, un honor y una gran responsabilidad. Y un gran compromiso. Y también algo hermoso poder compartirlo con personas tan especiales. Y bueno, y el doctor Castro Madriz también. Al fondo. Pero bueno, entonces, seguiremos con este acto y queremos compartirlo con los costarricenses. Un saludo afectuoso. Hasta luego. Buen día. Listo.